La bajada de agua en el río Verde con las pasadas lluvias de la tormenta tropical no dejó afectaciones en la construcción del parque lineal, informó el presidente municipal, Arnulf Urbiol, al señalar que en el proyecto ya se tenía previsto que este tipo de situaciones pudieran ocurrir. Ahí es sencillo, lo bueno es que no ha habido destrozos sobre ninguna de la construcción, eso es algo importante señalar, que no hay destrozos. Ya estaba en todo lo que es la instalación y todo lo que se hizo, está prevenido que pudiera llegar una bajada fuerte. El alcalde explicó que esperarán que pase la temporada de lluvias y el caudal del río no sea grande para limpiarlo y desasolvarlo, así evitar futuras afectaciones por la bajada de agua. Primeramente Dios que ya baje el nivel del agua es hacer dragar el río, o sea que le vamos a dar más fondo para que cuando llegue a suceder una situación entonces no pase nada. Es algo rápido que vamos a hacer, ya nos toca a nosotros como ayuntamiento. Arnulf Urbiola Roma explicó que los trabajos de dragado corresponden al ayuntamiento, mientras que seguirá la gestión ante el gobierno del estado para una segunda etapa. Al gobernador le vamos a pedir que siga con la segunda etapa, entonces nosotros hacemos cargo de la limpieza y ya mi gober que nos eche la mano con la segunda etapa. Este parque va a ser algo grandioso, está quedando padrísimo y esta bajada del río no impide nada que sigamos trabajando. El presidente municipal resaltó que los beneficios del parque lineal serán para toda la región y que cada obra en la ribera del río se realiza con los estudios pertinentes. Con imágenes de Gustavo Villegas para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.